¿Qué es el establecimiento definitivo de los límites entre los distintos municipios? Porque aun cuando el Instituto General de Geografía o el Instituto Nacional de Geografía o el RIC hagan el establecimiento y el estudio de los distintos límites que separan a cada uno de los municipios mientras no haya una ley del Congreso que lo establezca así, los problemas se seguirán dando. Y traemos a colación uno de los ejemplos que se han dado, que se registraron y que también fue un motivo de un establecimiento de estado de sitio en años anteriores y me refiero al tema de Tajumulco e Ixihuán, en donde se dieron enfrentamientos, en donde se encontraron incluso búnkers desde donde se disparaba de un municipio a otro hiriendo y matando a las personas del otro municipio. Se hizo todo el trabajo, se hizo la erradicación de cerca de cuatro millones de plantas de amapola en aquella ocasión, se hicieron seguimiento a todos los procesos de resarcimiento a través del Ministerio de Desarrollo y Ministerio de Agricultura, se trasladó al Congreso de la República la solicitud de poder tener la definitoria o la definición definitiva.